hola qué tal chicos bienvenidos estamos en un nuevo vídeo más para el canal como vieron el título y la miniatura vamos a estar haciendo esta predicción entre estudiante de la plata versus el barcelona sporting club veremos recuerden que estudiante estaría a la izquierda del local y un barcelona sporting club estaría hacia la derecha no se jugaría a la nueve de la noche ura jertina recuerden que estudiante tiene uno global y el barcelona sporting club tiene dos recuerden eso nada más derecho al revés carta positiva carta negativa copa sudamericana copa sudamericana eliminatoria de 32 para hablar muy fuerte literalmente a veces no se me entiende así voy a tratar de hablar un poquito menos y hablar fuerte no cuando hablo muy fuerte a lo seguido mejor dicho como que las cosas me salen muy bien y a la vez cuando hablo de lento me trago me entienden doble estudiante a la izquierda del local estudiante de la plata obviamente y un barcelona sport de incluido hacia la derecha de visitante pero está libre de muestra predicción a las nueve de la noche ura jertina derecho a revés carta positiva carta negativa eliminatoria de 32 copas o de americana probamos probamos esta predicción es preferible hacer esto que mezclar porque a veces se me caen las cartas y uno no sabe si hago por trampa o qué onda pero usted van a pensar eso el derecho a revés carta positiva carta negativa estudiante a la izquierda del local y un barcelona sport incluido hacia la derecha de visitante veremos esta predicción a la 9 de la noche ura jertina el estudiante en el global lleva uno y barcelona lleva dos bueno probamos copa sudamericana eliminatoria de 32 bueno muchachos probamos esta predicción ahora sí recuerden que a la izquierda está el lado del equipo del estudiante y el barcelona hacia la derecha bueno veremos 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 me parece que no se ven las cartas ahora me fijo ahora sí sé si se ve pero como están muy marcadas literalmente al reflejo del vídeo se ve que también se ven que está remarcada mil disculpas de tantas veces que son 300 vídeos y son cartas nuevas imagínense se ven que son cartas nuevas y son cartas nuevas y las cuido demasiadamente bueno déjenme acercar un poquito más la cámara ahora sí bueno en esta predicción veo un estudiante en este primer tiempo muy tranquilo veo un estudiante que que va a estar muy cómodo que va a jugar muy bien veo dominancia veo un estudiante que va a empezar muy bien en este primer tiempo dejaría muy buen muy buen primer inicio y muy buen primer tiempo a la vez también veo goles a la estudiante veo un estudiante que va a salir a buscar partidos veo un estudiante que domine que demuestre todo nivel en este primer tiempo podríamos decir que un estudiante que podría llegar a concretar dos goles podría llegar podríamos ver acá el día de oro el día de oro podría ser la moneda de la suerte la moneda de la suerte muy buena energía muy buena muy buena carta esto por lo tanto me habla de un estudiante que podría llegar a concretar dos goles y hasta podría llegar a ganar en este primer tiempo podría ser dos a uno o uno a cero podría ser hasta un tres a uno podría pasar ya que la suerte a veces podría pasar muchos goles más en este primer tiempo veo muy buenas muy buenos ánimos muy buenas cartas muy buen pensamiento puedo ver un estudiante que podría llegar a ganar por dos o una diferencia de gol en este primer tiempo ojo veremos que hacia el otro lado está el lado del barcelona bueno el 6 de oro el 6 de oro un equipo que está muy tranquilo podríamos ser un barcelona que va a quedarse muy tranquilo y cómodo pero ojo pero ojo porque recuerden que el estudiante va a dominar va a atacar mucho y bueno esto por lo tanto por eso estoy hablando como una palabra exagerada a ver recuerden eso el 3 de copas el 3 de copas podría haber un empate y el empate es el dos a dos o uno a uno pero pero esto me puede decir un barcelona jugando cómodo tranquilo un estudiante que va a atacar muchas veces y bueno el barcelona se va a achicar se va a quedar ahí tranquilo como que no pasó nada ¿no? ¿me entienden? bueno acá por lo tanto el barcelona cuando juega el contraataque va a aprovechar esos goles va a aprovechar y ese goles podría haber un empate en este primer tiempo y lo aprovecha y tendrás toda la suerte de llevarse un empate el barcelona con un empate está muy conforme porque el barcelona si empata recuerden que barcelona va ganando 2 a 1 y ganó mejor dicho en su localidad así que bueno en este momento podremos hablar de un empate 1 a 1 2 a 2 como ven ahí el 4 de espada como dije podría haber dos diferencias de gol podría haberlo pero a ver recuerden que faltaba la otra carta en este primer tiempo me voy a quedar con un empate 1 a 1 2 a 2 pero me voy a quedar hasta 1 a 1 nada más es una predicción muy justa recuerden que el estudiante podría llegar a ganarlo podría llegar a un 2 a 1 por una diferencia de gol podría llegar a ganar el estudiante recuerden eso el 4 de copas el 4 de oro un segundo tiempo que podría llevarse a cabo un empate como dije esto puede ser estas dos cartas podría ser el primer tiempo pero a ver ojo porque el 4 de oro podría ser un resultado del 3 a 1 ojo estemos atentos a eso podría ser para el lado estudiante y el 12 de oro el 12 de oro carta negativa podríamos hablar de un segundo tiempo que va a terminar jugando muy mal pero ojo pero ojo como ven acá el 12 de oro un equipo que va que va a mejorar que va a ser un jugador en figura el jugador que entre el lado del equipo del estudiante en este segundo tiempo va a jugar muy bien mejora y ayuda en este segundo tiempo veo una mejoría aunque el estudiante va a terminar jugando mal ¿no? ¿me entienden? bueno vamos muy bien esta predicción ahora si empezamos para el lado del equipo del del Barcelona acá el 11 de basto el 11 de basto y el 12 de basto son dos cartas que me hablan de un equipo que va a jugar muy mal en este segundo tiempo el lado del Barcelona veo un Barcelona que va a jugar a chicarse va a jugar hacia atrás veo un Barcelona que no tendrá ni idea de donde está parado veo un Barcelona que está muy desordenado perdón por la palabra ¿no? pero es así chicos a ver ¿podremos hablar de un segundo tiempo favorecidamente para cualquiera de los los dos van a jugar mal? si los dos van a jugar mal pero a ver tendrá todas las chances de ganarlo cualquiera de los pero al lado estudiante veo más posibilidad de ganarlo poder ser hasta dos hasta dos goles hasta uno por dos diferencias obviamente y uno también bueno a ver déjeme decir eso ¿no? y el 11 de oro un equipo que va a tratar de buscar y obviamente de buscar otro método otros ánimos y otros cambios para ver si podría llegar a buscar otro encuentro ¿no? para una remontada para un cambio nuevo para este segundo tiempo para ver si juega muy bien el equipo o no en este segundo tiempo es para cualquier de los dos pero todavía veo un empate 1 a 1 2 a 2 no veo victoria en el segundo tiempo acá voy a ver si las cartas me dicen algo por ahí me equivoqué yo bueno estas cartas como que es un ayudante mía para ver si si me equivoqué y acá me van a decir el ganador la victoria es para quien será ¿no? porque acá veo Comodín veo Comodín acá del lado del Barcelona el Barcelona tiene Comodín veo un equipo que va a derrumbar veo un estudiante que derrumbe y después mejora ¿no? como dije anteriormente y el 8 de copa no veo dominancia no veo un equipo que ya tenga ganas de invertir las cosas revertir las cosas perdón revertir se llama revertir las cosas es como que no tiene todo el ánimo de hacer la remontada ¿no? ¿me entienden? bueno a los que vamos acá el 3 de oro podría ser un empate no una victoria un 3 de oro podría ser 1 a 1 o 2 a 2 pero acá veo una victoria acá arriba de todos veo una victoria del 2 a 1 el 2 a 1 veo un estudiante que domine que juegue todo bien en el primer tiempo pero ojo porque a veces la suerte es traicionera a veces la suerte podría ser una victoria pero no se le da podría ser un estudiante que que juegue muy bien en el primer tiempo y no lleva la victoria ahora estoy entendiendo las cartas ¿no? a ver en este primer tiempo el estudiante va a jugar muy bien va a jugar muy bien todo pero el lado del equipo del Barcelona va a terminar jugando de los goles no va a terminar de jugar bien el lado del estudiante lo que va a hacer es jugar bien y no concretar goles por la mala suerte que se le vendrá el lado del estudiante ¿no? la victoria es para el lado del Barcelona es para el lado del Barcelona pero yo veo más para un empate veo más para un empate cartas negativas cartas negativas cartas negativas son 3 cartas negativas y acá son 2 y acá veo un comodín que el comodín ya es doble el comodín muy buena carta por el comodín podría llegar a ganarlo el lado del Barcelona ¿no? podría llegar a ganarlo gracias al comodín y el comodín podría ser gracias al VAR gracias al jugador que acaba de entrar no sé pero acá un comodín de la ayuda la ayuda puede ser el VAR la ayuda puede ser eh los jugadores de sus propios compañeros podría ser eso eh déjenme decir eso veremos si es perjudicación hacia el lado estudiante o no pero ojo veo una ayuda veremos si es hacia el VAR o que onda la victoria es para el lado del equipo del Barcelona Sporting Club nada más y nada menos por una diferencia de gol lo hago 1-1-0 el estudiante va a jugar maravilloso el estudiante va a jugar muy bien va a dominar lo que sea podría llegar varias veces al arco pero no veo victoria no veo victoria chicos eh veo un Barcelona jugando muy mal veo un Barcelona jugando mal pero llega a concretar goles llega a triunfar ahí bueno nada más chicos eh déjenme decir eso la victoria es para el Barcelona por ahí me puedo equivocar obviamente me puedo equivocar vayan a ver la siguiente predicción entre universitario versus Corinthians nada más y nada menos anda a verlo ya chao chau 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 ¡Gracias!